Quedan muy pocos días para Gamergy, y con Gamergy también llega el mayor torneo de Super Smash Bros. jamás celebrado en España. Hablamos del Open Super Smash Bros. de Gamergy. Un torneo abierto para hasta 448 jugadores en el que todo el mundo podrá participar. En juego, muchos premios cortesía de Nintendo y 2000 euros que se repartirán entre los mejores. Para participar es muy sencillo, dirígete a la zona Super Smash Bros. en Gamergy e inscríbete a uno de estos 4 clasificatorios que se jugarán durante el fin de semana. Si consigues pasar, te las verás en la última fase del domingo. No pierdas esta oportunidad de disfrutar con tu juego favorito y ganar un montón de premios. Nos vemos en el Open Super Smash Bros. en Gamergy.